En Rusia, las ONGs que ayudan a las víctimas de violencia doméstica instan a las autoridades a tomar medidas urgentes. Durante el confinamiento, el número de víctimas se ha más que duplicado y sin una ley de violencia doméstica no hay una real protección del Estado. Llega y me golpea, está cegado por la ira, confiesa Daria, víctima de la violencia de su propio padre. Durante el confinamiento estaban todo el día en casa y eso complicó las cosas. Ella quería irse de casa, pero sus ingresos se redujeron a la mitad, por lo que tuvo que renunciar. Irina trabaja en la línea directa del Centro ANA, una de las ONGs rusas de ayuda a las víctimas de violencia doméstica. Durante la cuarentena, las llamadas aumentaron significativamente, a pesar de que incluso hacer una llamada telefónica puede resultar peligroso. El periodo de cuarentena propicia el aislamiento de una mujer por parte de su agresor, por lo que ella queda totalmente bajo su control. Los casos de violencia doméstica en Rusia se han más que duplicado durante el encierro, según la Comisión de Derechos Humanos del país. Las ONGs instan al gobierno ruso a proporcionar refugios y ayudas para las víctimas de abuso doméstico durante el encierro por la pandemia. Alena Popova es una de las cofundadoras de la red No Estás Sola. Está haciendo campaña para que se adopte la ley de violencia doméstica en Rusia, terreno en el que ha retrocedido en los últimos años, al despenalizar las agresiones en el seno familiar. Ahora el agresor es sancionado simplemente con una pequeña multa. El aumento de la violencia doméstica es una auténtica lacra. Es un tipo de violencia muy sofisticada. Si antes del confinamiento el agresor golpeaba, ahora golpea y viola. Es una desgracia. Yo hablaría de una epidemia de violencia doméstica, que durante la pandemia, por supuesto, ha aumentado de manera exponencial. Aunque según la policía rusa el número de crímenes domésticos disminuyó durante el periodo de cuarentena, las ONGs esperan una oleada de nuevas víctimas, que tras las restricciones de la pandemia pedirán auxilio en cuanto logren salir de su doble encierro.